Esperando la muerte, como un gato que va a saltar sobre la cama, me da tanta pena mi mujer, ella verá este cuerpo, blanco, rígido, lo zarandeará una vez y luego quizás otra. Hank nos responderá, no es mi muerte lo que me preocupa, es mi mujer que se quedará con este montón de nada, quiero que sepa, sin embargo, que todas las noches que he dormido a su lado, incluso las discusiones más inútiles, siempre fueron algo espléndido, y esas difíciles palabras que siempre temí decir, pueden decirse ahora. Te amo.